Debo aprovechar y preguntar para agradecer a ciudadanas y ciudadanos que hicieron cosas muy importantes, no hicieron, están haciendo cosas muy importantes hablando de nuestro caso particular. Desde los que fueron a la calle y se manifestaron afuera de la radiodifusora como una expresión viva, vivísima de un grupo de personas, de una audiencia que reclamaba sus derechos, de una audiencia que dijo no estoy conforme con este atropello y con este golpe a la libertad de expresión. Gracias, gracias, gracias a quienes fueron en ese primer momento. Y gracias, gracias, gracias a quienes tomaron acciones después, muy importantes, que más allá de la respuesta de esta justicia insuficiente, llamémosle así suavemente, quienes tomaron incluso la decisión de presentar recursos de amparo. Hubo, acá tenemos algunas personas que fueron, que presentaron su recurso de amparo, que acudieron a los tribunales especializados con las dos juezas que llevaron a cabo la revisión de estos juicios de amparo. Verdaderamente impresionante que la gente pueda hacer todo lo que implica hacer un juicio de amparo. Eso, fríe, así lo científicamente. Hay que sacar las copias, hay que presentar el hecho, hay que ratificar, etcétera, etcétera. La respuesta de la justicia fue lamentable porque les echaron los amparos de las audiencias que reclamaron sus derechos a partir de las nuevas leyes que tenemos. Pues para qué demonios la nueva ley de amparo, para qué demonios la nueva ley de comunicaciones cuando se quiere hacer valer ese nuevo marco de la ley y la justicia actúa de forma conservadora o bajo concilia. Los ciudadanos y las ciudadanas que con más transacciones verdaderamente hicieron cosas muy importantes porque no es fácil y no es común que el ciudadano pueda presentar legalmente. Más allá del curso y de la salida de la instancia judicial en su momento, esa parte no solo es emocionante, sino una señal muy vigorosa de una parte de la sociedad que dice voy a hacer más. Y voy a hacer más, como decía aquí el señor, significa que no agregar cosas, tener un sentido mayor de las posiciones que van a hacer. Es clarísimo que este país puede prolongar su situación por el tiempo que quieras hasta que la sociedad no es que inventemos el hilo negro. Los grandes momentos de la historia de los países y de puntos de fiebre a partir de sociedades que dicen ya va, sociedades que dicen vamos a actuar de los países más diferentes, sociedades que se inventan y se reinventan y construyen un imaginario colectivo por la transformación, por el cambio y por hacer de México en este caso un país mejor. Que se puede, sí, pero es una tarea colectiva, nunca en solitario y que requiere inteligencia, convicción, decisión y actuación. Todos los periódicos para no dar una respuesta y dar todo el respeto a los países.